Hola Javier, ¿cómo estás? Yo hoy voy a volver a hacer otra búsqueda de carros que tienen muchos tipos de que hice uno. Bueno, así que vamos a buscar los carros que ya me estoy acercando a los carros. Esos no, son Hot Wheels. Ahí hay un matinchote gordo. Ah, espera, creo que este no era el pasillo que andaba buscando, solo hay uno de estos. Y creo que no, acá solo hay un McQueen bien gordo. Una cruz. LOL. LOL, un Mayukart. Bueno, bueno. Bueno, bueno, vamos a ver los carros. LOL, Super Mario Lego. Super Mario Lego. LOL, pensé que nunca los encontraría, pero acá están, Super Mario Lego. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Y acá están los carros de carros. Sí, LOL. Oh my God, están... Michael Rodor. Ryan. Jack. A ver, esto es lo que me importa porque quiero ver si está Speedy Cometty Parker Braxton. A ver. Acá está este que... Ay, no. Este lo tiene Manny. A ver. No, no lo he visto. No está. Acá... No, 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 no. Ay. Eso no tiene que pasar. No, no hay, no, no hay. No están, no están. No, no. Definitivamente nada. Bueno. Bueno, Ryan, Speedy me me dijo que habían llegado nuevas visas. Espera, es este, es este? No, no, no es este. Oh, rayos. Me habían llegado nuevas piezas de Blue Desert a México, pero no las encuentro las que he visto. Es que es la ciudad de... Sí. Mmm. Bueno, perdón, gracias que había... Pero bueno, ahí, perdón. Bueno, lo que decía es que había encontrado estos entrenadores. Mmm, y hay tías y vientos. Y ese paquete de ahí, que nadie lo quiere. Oh, perdón, por eso es lo que pasó ahorita. Pero bueno, bros, no he encontrado nada. Debo le me lleve el Ryan, a Floyd, a ese, o... O ese, Michael. Sí. Pero bueno, eso fue todo. Si les gustó, denle like. Y si no, denle like. Bueno, adiós.